Trate de retener el poco amor entre los dos Y un día murió, trate de conservar aquí en mi mente tu mirar y se borró Tu modo de reír, tu forma de besar, se me olvidaron ya Y así es mejor, no quiero más vivir en el recuerdo si tú al fin Ya tienes otro amor con quien estar Por eso desde hoy, si algún día tú me ves No sientas pena que ya te olvidé Todo olvidado está, todo ha pasado ya Nunca te conocí Adiós Todo olvidado está, todo ha pasado ya Nunca te conocí Adiós, adiós Todo olvidado está, todo ha pasado ya Nunca te conocí Nunca te conocí Adiós, amor Adiós 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 Adiós